Pequeña mía Ahora que te vas Te hago más grande Se me nublan los ojos al mirarte Soy el culpable De no darle valor A lo más importante Y pensar lo que hago cuando es tarde No, no, no logro comprender perdido amor No, no sé cómo explicarte Todo lo que tú me dabas No sirvió casi de nada Y al final salió perdiendo el corazón Por eso no Por eso no Como cuesta ser sincero Y plantarle cara a la verdad Cuando rompes tu universo Y ya no hay tiempo De volver atrás No, no, no logro comprender perdido amor No, no sé cómo explicarte Todo lo que tú me dabas No sirvió casi de nada Y al final salió perdiendo el corazón No, 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 no No, 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 no Por eso, por eso no No, no, no logro comprender perdido amor No, no sé cómo explicarte Todo lo que tú me dabas No sirvió casi de nada Y al final salió perdiendo el corazón No, no, no logro comprender perdido amor No, no sé cómo explicarte Todo lo que tú me dabas Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí No, no, no Y he malgastado mis cuentas Mira